¿Qué es el tiempo? Saber si existe es una pregunta muy compleja, tanto que el ser humano ha tenido que atreverse a ponerle nombre y números. Albert Einstein dijo que el tiempo es relativo, depende de su entorno y de cómo se ha percibido. Esta aseveración no podría tener mayor ejemplo que lo que veremos a continuación. Toma asiento que hoy nos adentraremos a un tema sumamente interesante. Este es el caso de la teoría del tiempo fantasma o del tiempo perdido. La teoría del tiempo fantasma o tiempo perdido nace a raíz de los investigadores Heriber Egil y Hans Urich, quienes descubrieron a raíz de varias investigaciones que entre los siglos VIII y XI no había ocurrido prácticamente nada. Es decir, ningún documento histórico, edificación, descubrimiento o avance había sido reportado en esos 300 años, ya que desde que se originó el año 1 después de Cristo existen múltiples hechos históricos de los cuales se tiene conocimiento. Pero curiosamente en este periodo del tiempo no se tiene registro de prácticamente nada. Según estos dos investigadores, en base a la recopilación de información se dieron cuenta que a finales del siglo VII existieron varias obras o edificaciones que se habían iniciado. Por ejemplo, edificaciones en Constantinopla, que tuvieron unos periodos de decadencia de justo 300 años. Es decir, hubo un parón en su construcción y se volvió a retomar 300 años después. Es por ello que tienen como registro que su fecha de finalización fue a finales del siglo XI. El arte de esa época también se paralizó y no avanzó prácticamente nada. De repente se paró la creación del arte de muy alta calidad durante 300 años. No hay nada más novedoso ni rompedor y después de ese periodo se vuelve una vez más a retomar el nivel. Además de los muchos documentos que se sabe están falsificados por la iglesia de Roma, que se convirtió en la mayor fábrica de documentos falsificados de esa época. Ahora viene la primera pregunta. ¿Por qué hacer este cambio? Todo comenzó cuando en algún momento del siglo VIII el emperador Otón II salió con el Papa Silvestre II para cambiar fechas y con este cambio pretendían hacerse con todo el poder de Europa, así como con una gran cantidad de bienes materiales como tierras, dinero, etc. También adelantar la llegada al año 1000, año profético para el fin del mundo de aquel tiempo. Estas dos personalidades esperaron para llevar a cabo su plan en el momento más propicio y con la mayor garantía de éxito. Ahora la segunda pregunta. ¿Cómo fue posible esto? En realidad la respuesta es relativamente sencilla. Estamos hablando de una época en la que el analfabetismo estaba muy extendido en Europa, superando incluso tasas del 99% y de las pocas mentes que sabían leer y escribir servían a los poderes más altos que fueron los que ordenaron esta ejecución. La mayoría de personas de aquella época eran campesinos, obreros o artesanos, por lo cual si tenían la necesidad de saber la fecha o la hora, solían consultarla con los sacerdotes. En este caso, al ser la iglesia quien se veía beneficiada, era fácil para ello difundir las fechas erróneas. Y por último, la tercera pregunta. ¿Cómo fue posible que las demás naciones cooperaran con esta conspiración? Básicamente, muchas de ellas, como por ejemplo, la parte de Asia, Medio Oriente y el resto de Europa, no se enteraron, ya que ellos llevaban su propio calendario, que incluso a día de hoy puedes consultar y verás que su año va muy desfasado con respecto a que llevamos en la actualidad. Pero posteriormente se unificó a una unidad de fecha universal, basados en el cristianismo, que en ese momento era dominador absoluto. De tal manera que cuando se unificó, este tiempo ya había sido agregado, y con el tiempo la iglesia incrustó aún más estas fechas como verdaderas. Mientras que para el continente americano, llegó cuando los conquistadores europeos tocaron estas tierras. Esta es una teoría expuesta por este par de investigadores, que si detallamos detenidamente nos dejará mucho en qué pensar. Y si tal vez sí estamos en el año 1717 y no en el 2017, ¿qué pasaría? Dime tú qué opinas acerca de este tema. Si gustas puedes comentar tus opiniones en la parte de abajo. Un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno, pero una mentira a medias, de ningún modo es una media verdad. Jim Conteun Si el video te ha gustado, puedes suscribirte si así lo deseas. Si ya lo has hecho, te recomiendo activar la casilla de notificaciones, así podrás estar al tanto del contenido que subo al momento. También te invito a entrar al canal, donde podrás encontrar múltiples videos de diversos temas, los cuales pueden agradarte. En la parte de abajo, te dejo mis redes sociales por si gusta seguirme y estar en contacto. Gracias por visitar.